La verdad que los que ven esto son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, voy a que ellos les informen sobre lo que me estás preguntando. Tengo entendido, ayer creo que lo di a conocer, que el señor Caro Quintero ha promovido amparos. Entonces, su asunto está en la fiscalía y está en el Poder Judicial. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores.